Si yo tomo aguardiente, o si tomo roncito, ¿a quién le importa eso? Si yo a nadie le quito, si me gusta cantar, si me gusta parrandear, hay que pasarla bueno, hay que pasarla rico Me gustan las mujeres, me gusta la cerveza, yo así vivo mi vida, y a nadie le interesa Que si bebo bastante, o si bebo poquito, yo para eso trabajo, y yo a nadie le quito Si me gusta cantar, si me gusta parrandear, la vida es una sola y nada me voy a llevar Me gustan las mujeres, me gusta la cerveza, yo así vivo mi vida, y a nadie le interesa Que si yo ando borracho, si estoy en sano juicio Que si quiero tomar, tengo plata en mi bolsillo No sé por qué critican, por qué les duele tanto Si para eso trabajo, y a nadie le hago daño Que si bebo bastante, o si bebo poquito, yo para eso trabajo, y a nadie le quito Si me gusta cantar, si me gusta parrandear, la vida es una sola y nada me voy a llevar Me gustan las mujeres, me gusta la cerveza, yo así vivo mi vida, y a nadie le interesa Si me gusta cantar, si me gusta parrandear, la vida es una sola y nada me voy a llevar Me gustan las mujeres, me gusta la cerveza, yo así vivo mi vida Y a nadie le interesa